Bueno, estamos ya de regreso, vamos de inmediato para escuchar, conversar con el doctor José Joaquín Puello Herrera. Tema necesariamente importante en este momento, el COVID. Saludo doctor, buenos días. Uno de los mejores sanjuaneros. ¿Cómo están ustedes? Estricto en el doctor. Doctor, estricto en el protocolo. ¿Qué debemos hacer, doctor? Bueno, vamos a ver. ¿O qué no debemos hacer? Lo que estoy usando es lo que tenemos que hacer todos los días. Lentes plásticos, porque el virus entra por la conjuntiva, ¿verdad? Y la mascarilla, porque el virus entra por la nariz y por la boca y la piel. Entonces, esto es lo que realmente protege a uno. Hay un estudio hecho en Alemania, en la ciudad de Jena, es una ciudad pequeña, y hace más o menos 15 días ellos hicieron un experimento interesante. Pusieron mil jóvenes a usar mascarilla y lentes plásticos todo el día y mil que no lo usaban. Y al cabo de 15 días los estudiaron. 75% de los que no usaron esto estaban infectados. Y 0.4% de los que lo usaron. Entonces, no hay ninguna duda de que esto protege y controla el contagio. Y eso es lo primero que yo quiero decir. Perdón, yo creo que usted debe repetir eso. Sí. Lo debe repetir. Y como, excúlseme fiel a mi estilo. Y se hizo un estudio, ¿cómo fue que dijo? En la ciudad de Jena se escribe JENA y lo pueden buscar en internet. Ellos tomaron un grupo de jóvenes con mascarilla y otros sin mascarilla y los mandaron a la calle. Y los que usaron mascarilla solamente se infectó el 0.4%, o sea, menos de 1%, menos de medio por ciento. En los que no usaron mascarilla, 75% se contagiaron. Vaya usted de salud. Ahí no más preguntas. Exactamente. Yo quería que usted lo repitiera. Entonces. Entonces, y por otro lado, el distanciamiento social. Donde estamos nosotros no hay fórmula ninguna de que nos podamos contagiar. No queda en el aire, eso que se ha dicho que... En espacios cerrados, sí. Donde están ustedes aquí, sí. Si aquí llega un contagiado, no hay muchas personas aquí, pero si llega un contagiado y hay más de 15, 16 personas, cuando él hable, se van a mantener las partículas pequeñas en el aire durante un tiempo. El que entre, la aspira y se contagia. Ay mamacita. Entonces, bajo techo, es más fácil contagiarse. Esa es la razón por la cual no se pueden abrir los restaurantes. Yo sé que estoy diciendo algo que a mucha gente le afecta. Pero, esencialmente, yo lo que soy es médico. Yo tengo que decir las cosas como las sabemos y como son. Otro tema interesante es la obesidad. Ahora sabemos que el riesgo principal de muerte, de muerte con el virus, está asociado a la obesidad. 40% de los que mueren por insuficiencia respiratoria y las complicaciones por la obesidad. Y es porque la grasa del abdomen tiene una sustancia que se une al virus. Entonces, obviamente, que están en alto riesgo. ¿Qué es lo que dice la OMS? Ha dicho dos cosas últimamente. Lo primero que ha dicho es que durante la pandemia nosotros debemos tratar de perder más o menos un 10% de nuestro peso. Porque si nos da el virus, vamos a estar en mejores condiciones para enfrentarlo. Y lo otro que dice la OMS, y lo dice de manera muy categórica, yo lo quiero repetir bien lentamente para que la gente entienda, la gente del gobierno, del próximo gobierno, no es tiempo de complacencia. No es tiempo de complacencia. Porque en los últimos cinco días ha habido más casos en el mundo entero que los casos que hubieron en los últimos tres meses. ¿Qué es complacencia, doctor? Complacencia es permitir que la gente haga lo que le dé la gana, que no tenga las medidas restrictivas, obviamente, que no use la mascarilla, que se aglomeren. Esa aglomeración a veces en nuestros barrios, de gente bebiendo y alrededor de los colmadones. Ese es el mejor sitio para uno contagiarse. Complacencia es que por razones económicas a los pobres hay que dejarlo para que puedan subsistir. Entonces, ese es un tema, obviamente, que yo como médico, digo, como ser humano, me llega, o sea, me llega al alma. Hay gente que tiene que salir a trabajar, porque si no se la trabaja no come. Pero usted puede salir a trabajar y usted puede auto restringirse la distancia de seis pies, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos. Y le quiero decir algo sobre eso. Los guantes que la gente usa realmente no nos ayudan mucho. Usted tiene que lavarse los guantes también, igual que las manos. Doctor, usted decía que en base a las estadísticas, por un sistema de análisis científico. Tenemos contagiados, en base a esos datos, ¿cuál es el estimado que hay de contagiados en República Dominicana ahora mismo, en base al sistema de estudio CASA en la Universidad de Estados Unidos? Bueno, eso no es especulativo, porque estos son estudios aleatorios que se hacen en las grandes ciudades y las grandes universidades. La Universidad de Stanford viene proclamando, igual que la gente de Minneapolis, de Seattle, perdón, de Minnesota. Ellos vienen declarando hace tiempo, desde marzo, que por cada paciente que es diagnosticado positivo, hay 2.5 que andan por ahí. Si nosotros extrapolamos esto que yo estoy diciendo, es posible, estoy especulando, ¿no? Es posible que en la República Dominicana podamos tener ya 100.000 contagiados. Y los estudios científicos no se equivocan. Frente al hecho de que ha habido un aumento tremendo de la pandemia, hay dos temas, y eso está claro en la epidemiología. El primer tema es que la gente no ha respetado las medidas restrictivas, sin lugar a dudas. Ese es el primer tema. Y la segunda causa, y el New York Times ayer lo publicó de este tamaño, el New York Times dice que la desescalada en Estados Unidos y en otros países hizo que inmediatamente el contagio subiera exponencialmente. O sea, la reapertura de negocios. La reapertura. Entonces, ¿hay pruebas de esto? Claro que lo hay. ¿Por qué no ha ocurrido en Nueva Zelanda? No ha ocurrido porque la primera ministra es una mujer. La primera ministra cerró a cal y canto esa isla enorme que es Nueva Zelanda. Comenzaron con 1.158 casos y ayer tenían solamente 22. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted restringe no hay ninguna duda de que el virus no tiene a quién atacar. Entonces, de eso se trata. Y yo creo que lo que resta del gobierno del presidente Medina, sus autoridades sanitarias y las autoridades sanitarias del próximo gobierno van a tener que tomar medidas restrictivas otra vez. Nosotros tenemos una realidad social de hacinamiento, mucha pobreza, el calor es difícil. ¿Cómo armonizar todas esas cosas con unas medidas restrictivas? Hay fórmulas, hay fórmulas. Yo leí ayer un reporte de cuál era la multa que se le ponía a la gente en la calle por no usar la mascarilla. Y multas que van desde 5 mil dólares hasta 50 dólares para la gente que no usa la mascarilla. Entonces, yo no digo que pongamos multa aquí, pero tiene que haber un sistema de publicidad, de propaganda, de orientación. Es martillar a la gente con eso. Y el uso del jabón, jabón, para lavarse las manos. Que quiero comentar algo sobre eso. Salió un artículo interesante de que mucha gente que hace las medidas restrictivas y ellos sentían que de vez en cuando, después de lavarse de las manos, olían las manos y las manos olían desagradablemente. Es el virus muerto. Cuando usted se pone el alcohol y se huele, el alcohol huele bien, ¿verdad? No, doctor. Cuando usted se pone el alcohol y huele mal, es que usted mató los virus. O sea, se sabe ahora que ese olor que sale de las manos, después que uno tiene dos o tres horas sin lavárselas, y uno se las lava con jabón o con alcohol y se huele, es un olor desagradable. Es el virus muerto. La suerte es que hasta ahora a mí no me ha dado ese olor, pero ahora si me da ese olor me voy huyendo. Doctor, su recomendación, entonces, como al gobierno es, falta más de un mes para que asuman las nuevas autoridades, su recomendación es que volvamos al estado de emergencia y toque de queda por una semana, ¿cuál es la recomendación suya? Un estado de emergencia controlado. Obviamente que el martilleo de las medidas restrictivas, pero el martilleo de verdad, con régimen de consecuencias. Estoy hablando de que de verdad tenemos que tomar esto en serio. Como dice la OMS, este no es el tiempo de complacencia, no podemos complacer a todo el mundo, o vamos a sufrir muchas muertes. Y lo otro es, en cuanto al toque de queda, la restricción, yo creo que volverla a poner en horas de tarde de la tarde sería interesante. Una noche. Que la gente se recoja ya. ¿Toque de queda? Sí, se recoja ya a las seis de la tarde. Pero el Congreso, entonces, tendría que legislar para eso. Entonces habría que legislar. Pero la legislación en materia de salud pública nos compete a todos. No solamente a los diputados y senadores o al gobierno, nos compete a todos. Nosotros los ciudadanos comunes debemos pedir realmente que nos restringamos, porque de lo contrario, esto va a seguir avanzando y va a llegar un momento que Dios nos lo permita, que cumplamos con el modelo matemático que están manejando las grandes universidades. John Hopkins en Baltimore maneja el tema epidemiológico en cuanto al contagio y las muertes. Cuando yo leí cuántas muertes ellos están esperando en República Dominicana para octubre, por poco me desmayo. ¿Cuántas? Ellos están esperando siete mil muertes. ¿Para acá? Para acá. De nosotros no poner las medidas restrictivas. Y los modelos matemáticos epidemiológicos. Pero en siete mil muertes hasta nosotros podemos estar ahí. Sí, es que es así. Cualquiera de nosotros. Entonces, obviamente, nosotros tenemos una población afortunadamente joven, porque el virus le da suavemente a los jóvenes, pero tenemos una población de envejecientes, de más de 65 años. Los daños que deja el coronavirus, secuelas, en diferentes partes del cuerpo, ¿cuáles son? El virus es multipotencial. El virus ataca el pulmón, el corazón, el cerebro, el hígado, los intestinos y los riñones. O sea, el virus es altamente patológico cuando entra al cuerpo humano. Entonces, estamos hablando de que si nosotros no nos cuidamos, pudiéramos entrar en esa curva terrible de contagiados versus fallecidos. Y eso le va a poner una presión muy grande al sistema de salud. ¿Qué tiempo después de que le dé el COVID a uno y se le quita, siguen algunas manifestaciones en esa parte del cuerpo, en el cerebro, en el cuerpo, en cualquier parte? Hasta 90 días. El paciente que sufre el virus puede tener más o menos síntomas hasta 90 días después. Y hay un síndrome ahora que es terrible. Los pacientes que han estado en el respirador, en el ventilador, ellos tienen ahora el síndrome del aire, del hambre del aire. Síndrome del hambre del aire. Porque el cerebro aprende. Usted pasa 45 días en un ventilador o 30 días y el cerebro aprende que sin el ventilador no puedes respirar, aunque sí puedes. Entonces, se queda el síndrome del hambre del aire. Muchos de los pacientes que le damos de alta y van a su casa, nos viven llamando de que no pueden respirar. Cuando tú le mides la cantidad de oxígeno, es tan bien, pero es que el cerebro aprendió a usar el ventilador y entonces le indica al paciente que necesite el ventilador. Doctor. Y tú es un paciente que tiene sus pulmones bien y está tratando de buscar aire, que no lo necesita. Y ese es uno de los problemas que ocurre. En cuanto a la inmunidad, este es un tema, este es un tema interesante. Hicieron el estudio precisamente en mi propia universidad en Oxford y encontraron que el 29% de los que sufren el virus, 29% no aparecen las inmunoglobulinas en la sangre. Interesante, interesante ese tema. Porque entonces ellos dicen, ¿por qué esos pacientes no se reinfectan? No se reinfectan porque tenemos otras células que se llaman los linfocitos T. Que ellos adquieren la memoria inmunológica de la infección. La adquieren. Al no tener las inmunoglobulinas, entonces el linfocito T te protege contra la enfermedad. Cuando se le hace la pregunta a los grandes científicos, si la inmunidad va a durar para siempre, no sabemos todavía, todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos que dura un tiempo largo, eso sí lo sabemos. O sea, muchos de los infectados en China, que por cierto, en China realmente comenzó en noviembre, no fue en diciembre, fue en noviembre. Y yo tengo un paciente, un paciente, de Higüey, de allá de Bávaro, de Bávaro, paciente de Bávaro, que hizo el COVID en los primeros días de diciembre del año pasado. ¿Aquí en República Dominicana? Aquí en República Dominicana. ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, él tenía todos los síntomas, todos. Lo internaron, no pasó nada, pero cuando le hicimos las pruebas estaba positivo. Hay una forma de rasterar eso. Perdón, Egemar, miren, vamos a tomarnos una taza de... Yo tengo el síndrome del café, doctor, lo que significa que tengo buen olfato. Ah, bueno, hablando de eso, Luis. Y le voy a pedir algo, y a los compañeros, yo sé que usted tiene unas notas, mire el café suyo ahí, doctor. Y tiene unas notas, y si hay alguna nota positiva, tómese usted todo el tiempo y díganos qué hacer, porque el gobierno ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ha dado buenas recomendaciones. Háblele usted a los pacientes que están en su casa, ávidos viéndolo. Tómese tu tiempo. Vamos a ir rápido para que la gente sepa. Sí, y el tema del olfato y el gusto también, doctor. Explique un poquito eso. Claro, porque afecta el cerebro. Sí, el nervio olfatorio está aquí en la nariz, igual que los ojos. Son nervios que van directamente al cerebro y afectan al cerebro. Para irmos rápidamente, los niños casi no se afectan, sin embargo, sí atraviesa la placenta en las mujeres embarazadas. y ya hay mujeres que han dado a luz, es lo que se llama la transmisión vertical, ya hay mujeres que han dado a luz con el niño infectado. Interesante lo de los aviones. Me dio mucha pena oír ayer que una de las líneas aéreas de aquí que viajan a Estados Unidos metió a todos los pasajeros sin distanciamiento social. Creo que eso no debe ser. No debe ser. Tiene que haber dentro del avión distanciamiento social. Y más ahora, ¿qué sabe? Bueno, vuelvo atrás. Más o menos 5.000 partículas. Pero si toso, eso puede llegar a 20.000 partículas a más o menos 3 pies. Pero si yo estornudo, eso llega a 50.000 o 40.000 partículas a 5 pies. Lo que quiere decir que si yo estornudo ahora y estoy infectado, él que está más o menos a 5 pies mío se puede infectar. Entonces, en un avión, imagínense un espacio cerrado lo que eso puede pasar. Así rápidamente, no hay ninguna duda de que cuando llegue la vacuna, nosotros vamos a tener la inmunidad de rebaño. Esa es una buena noticia. Quiero decirlo rápidamente para que la gente sienta un poco de esperanza. Ya la vacuna está lista. Ya está lista. Hay varias vacunas. Ya han sido probadas. Están en fase 3. Quiere decir que ya se inyectaron los seres humanos. ¿Pero Donald Trump la compró toda en Estados Unidos? No. Probablemente, 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 las grandes potencias han ordenado una gran cantidad. Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, la universidad de Oxford, por cierto, fue mi propia universidad donde yo estudié, donde ha salido la primera, que es de AstraZeneca, y ellos le vendieron, le regalaron a Brasil 30.5 millones de dosis y ellos compraron 70 millones de dosis de esa vacuna. Esa vacuna ha sido ya probada en monos y en humanos y ha funcionado. Da algunos efectos secundarios como fiebre y dolor en el cuerpo, pero, ah, muy interesante, la vacuna funciona. Entonces, estamos frente a un momento esperanzador para el mundo, porque además de esa vacuna tenemos otras vacunas y eso hizo que el presidente Trump hiciera un proyecto con diferentes casas que fabrican vacunas. Ahí está Moderna, Pfizer, ahí está Merck-Sharpandón, está Johnson & Johnson y AstraZeneca. Lo que quiere decir que para finales de año o comienzos del año que viene, nosotros vamos a tener miles de millones de dosis de vacuna. Algunas, como la de Pfizer, se va a poner dos veces con un intervalo de un mes, más o menos. El problema va a ser el costo, pero el costo de las vacunas, la gente tiene que entender que una vez la vacuna esté universalmente repartida, el costo va a bajar. Esa ha sido la historia y yo le recuerdo mucho sobre todo a los alumnos míos que cuando salió la vacuna de la hepatitis, la primera dosis cuando salió costaba 80 mil dólares y ahora anda en más o menos 6, 7 dólares. Hubo que bajarlo porque es un problema de salud pública mundial. Entonces, tiene que bajar. A la pregunta de quiénes se van a vacunar, ya se sabe. ¿A quién van a vacunar primero? A los más vulnerables, tiene que ser así, las personas de más de 65 años, los diabéticos, los hipertensos, los obesos, la gente con asma, la gente con cáncer, el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los hospitales y después de ahí la vacunación va a ir bajando porque a los jóvenes les da un... es menos grave la enfermedad. Y cuando lleguemos a tener un 60, 65 por ciento de gente vacunada e inmunizada, el virus se va a detener. Doctor, el tema de la alimentación respecto a este virus del COVID y a otros, las personas con alto grado de alimentación de harinas refinados, de aceites refinados, explique también la importancia de la vitamina D, tienen un cuerpo más débil para los virus comparada con otra persona con otro tipo de alimentación más mejor. Explica un poquito eso, porque he leído un poco sobre eso y he escuchado a algunos especialistas sobre el tema. Es así, o sea, una persona con una alimentación alta en carbohidratos refinados tiene más posibilidades de su cuerpo de infectarse. Sí, está en más altos riesgos. Con la vitamina D hay un caso interesante porque la vitamina D no hay ninguna duda de que influye en nuestro sistema inmunológico, pero se ha hecho de todo aquí en América, miren, se ha hecho de todo. Yo he notado aquí todo lo que se ha hecho con todo lo que nosotros los latinoamericanos hemos utilizado. Eso va desde ajo, cebolla, jengibre, miel, tomillo, todo lo que ustedes se pueden imaginar la gente se lo ha tomado. Bueno, yo quiero decir aquí que nada de eso tiene ningún efecto contra el virus, absolutamente. El té de chinola, el té de... Nada, eso no hace absolutamente nada al virus. Y en cuanto a los medicamentos, obviamente que no tenemos todavía un medicamento que podamos decir que cuando tú te lo tomas seguro que el virus se va a aguantar. La gente usa la ivermectina y yo le digo a la gente que bueno, como no tenemos nada, usar la ivermectina no lo critico, no tiene efectos secundarios, pero hay que usarla en la primera semana de la infectación. Ya de ahí en adelante si el paciente sigue avanzando tiene que ir a un hospital y esta es una de las reflexiones que yo quiero dejar. Si usted tiene fiebre y dolor de cabeza, nada más, nada más, usted puede quedarse en su casa aislado, pero si usted comienza con el trastorno respiratorio, usted tiene que ir a un hospital porque ya de ahí a una fase 2 o fase 3 de la enfermedad ya son palabras mayores. Entonces, hay medicamentos, ah bueno, hoy a las 10 de la mañana Rusia va a presentar su medicamento en Guatemala y ya están diciendo que se lo van a mandar a Colombia, se lo van a mandar a Chile y a Bolivia. Habría que ver porque es un antiviral y los antivirales se han utilizado. Hay uno de ellos que parece que funciona, hay todavía una discusión que se llama el Rendecivir, parece que funciona, es muy caro, o sea, la dosis cuesta 2 mil dólares, es un medicamento sumamente costoso, pero ahora la compañía que lo produce nos está anunciando que lo tienen spray en un insuflador para la nariz, será interesante ver cómo ese medicamento nos va a ayudar, pero es caro y este medicamento de la gente de un laboratorio ruso que también habría que ver y ahí sí yo le doy una buena noticia, miren, en este momento hay más o menos, más o menos, unos 160 productos siendo probados en el mundo entero, en medicina hay algo interesante que es lo que se llama el repropósito o el reciclamiento de un medicamento, un medicamento que se inventó para una enfermedad puede ser que le sirva a otra enfermedad, entonces Cleveland Clinic tiene unos 5 proyectos de investigación de medicamentos y hay medicamentos antiguos que ellos están usando ahora y hay 3 de ellos que parece ser, parece ser, todavía no lo han informado públicamente, que pudieran ser utilizados cuando uno comienza a tener los síntomas del virus, con esto lo que yo quiero decir es que entre medicamentos medicamentos y vacunas, no hay duda ninguna de que el mundo se acerca a un control del virus, es cuestión de tiempo, pero en lo que eso llega es lo que yo decía al principio, vamos a protegernos. Los que están tomando medicina preventiva la ivermectina. No, realmente no, preventivamente no hace nada, eso es cuando uno tiene los primeros síntomas. En los primeros días. Sí, no se debe tomar un medicamento cuando usted, yo siempre pongo el caso de pacientes que me dicen y si yo me hago hipertenso dentro de 10 años y tomo los antihipertensivos ¿me mejoran? No, claro que no, usted va a dar la hipertensión como quiera, entonces es un tema que la gente tiene que entender muy bien. Recomendación final, doctor, hemos terminado 30 segundos. Recomendación final, el autocontrol de nosotros, la autorrestricción, seguir los lineamientos de la OMS, no es tiempo de complacencia, vamos a protegernos donde quiera que estemos, utilicemos la mascarilla, utilicemos los lentes plásticos, no nos saludemos y protejamos a la gente que está alrededor nuestro porque nadie sabe de lo que estamos, ni yo mismo que trabajo en un hospital, no sé si tengo el contagio ya, entonces yo tengo que proteger a la gente que está al lado y proteger a los familiares. Y algo que quiero decir, Luis, ya para terminar, es la escuela. No creo que se deban abrir las escuelas públicas, no creo, definitivamente no. Ha habido demasiada información negativa en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y hay que tener mucho cuidado de nosotros abrir nuestras escuelas porque ese sería un foco de contagio grande, muy grande. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y llevándome del doctor, despido el programa porque como lo voy a saludar ahora y pueden haber aquí partículas corriendo, decirles a ustedes que escuchen bien la opinión de un científico y hagámosle caso. Gracias por su atención, nos vemos el lunes si Dios quiere. Gracias.